Una piscina es agua estancada, ¿vale? La cosa es, ¿qué pasa cuando dejamos agua estancada durante mucho tiempo? Que se estropea. El problema de las piscinas no es que se pudre al agua. El problema de las piscinas y de mantener una piscina en uso, digamos, en condiciones higiénicas ideales para usarla, ¿vale? La dificultad está en conseguir que no se desarrolle vida, que no queremos que se desarrolle. O sea, mantener una piscina realmente consiste simplemente, además de que esté bonita el agua, en evitar que prolifere la vida no deseada en ella. La vida no deseada en ella pueden ser algas, bacterias, pueden ser bichos, pueden ser cocodrilos, según de ustedes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener el agua de la piscina en ese estado? Utilizamos algo para desinfectarla. En este caso, ¿qué es lo que se utiliza? El cloro, ¿vale? Las piscinas se desinfectan con cloro. Hasta ahí todo el mundo que esté viendo este vídeo llega. Llega. Para que el agua esté bien, hace falta cloro, ¿vale? Entonces, la dificultad va a estar en cuánto cloro le ponemos al agua porque si nos pasamos, se va a deshacer la ropa, va a perder la pintura, se nos va a cartormear los ojos, la piel, nos va a abrazar, ¿vale? Es decir, va a hacer su función, pero no vamos a poder usar el agua. ¿Y qué pasa si hay poco cloro? Que no va a hacer la función de desinfectar. Venga, a ver quién es capaz de seguirme a partir de aquí. El cloro, el problema que tiene el cloro, es que para ser efectivo, porque lo que desinfecta no es el cloro, el cloro se deshace, ¿vale? Y en lo que se deshace, en lo que desinfecta. Entonces, para deshacerse las cosas que necesitamos que se deshaga, para desinfectar, necesitamos que haya un determinado nivel de acidez en el agua, ¿vale? Es decir, si el agua es súper, súper ácida, ¿qué va a pasar? Que el cloro se va a deshacer mejor para desinfectar. Pero va a ser tan ácida que es como si hubiera mucho cloro, no la vamos a poder usar para bañarnos, ¿vale? Entonces, si es muy, muy, muy ácida, el cloro va a funcionar mejor, pero no nos va a servir. ¿Y cuál es el problema si el agua es muy poco ácida? Que el cloro no se va a deshacer en lo que se necesita deshacer para desinfectar, ¿vale? Entonces, el paso, la primera dificultad del paso dos es que el agua tiene que tener un determinado nivel de acidez para que el cloro, que es lo que desinfecta, desinfecte, ¿vale? Lo tenemos que mantener en ciertos parámetros. Entonces, las dos variables a controlar es la cantidad de cloro que tiene el agua y la acidez del agua. Hasta ahí todo el mundo llega, ¿verdad? ¿Sí? Vale, perfecto. Ahora hay cuatro preguntas. La primera es facilísima, ¿vale? Pero las tres siguientes no lo son tanto. Y son las cuatro preguntas a las que tienes que saber responder si quieres saber mantener una piscina o si quieres saber cómo funciona una piscina. Hemos de mantener, empezamos por lo fácil, el cloro, ¿vale? Primera pregunta. ¿Qué pasa si hay muy poco cloro? ¿Cómo haces para que haya más cloro? Esta es la fácil. Esta es la que todo el mundo sabe responder. Le pones cloro, ¿verdad? Le puedes poner cloro en pastilla, le puedes poner cloro en polvo, le puedes poner cloro a través de la depuradora y muchas formas, ¿vale? Esa es la fácil. Pero ahora viene la primera complicada. ¿Qué pasa si la piscina tiene demasiado cloro? ¿Cómo haces para quitarle el cloro a la piscina? Te pichaba, ¿verdad? Seguro que hay gente que sabe la respuesta. A ver, es sencillo. El cloro tiene una cosa, como he dicho, es que se va deshaciendo y lo que se deshace es lo que desinfecta el agua, ¿vale? Entonces, igual que si la piscina tiene poco cloro, lo único que tenemos que hacer es ponerle cloro de la forma que sea. Si la piscina tiene demasiado cloro, como sabemos que el cloro se va deshaciendo conforme pasa el tiempo, lo único que hay que hacer es esperar, ¿vale? Eso quiere decir que si le ponemos el cloro a través de los esquimes del fondo, hay pastillas, pues le quita las pastillas. Si lo pones a través de la depuradora, le cierras el grifo al cloro. Súper sencillo, ¿vale? Le falta cloro, le ponemos cloro, genial. Le sobra cloro, le dejamos de poner cloro y automáticamente los niveles de cloro van a volver al nivel adecuado. Pero, ¿qué pasa con la acidez? ¿Cómo controlamos la acidez? ¿Cómo hacemos que si el agua está muy ácida deje de estar ácida? O que si está muy poco ácida, llegue a los niveles de acidez que necesitamos. Súper, súper sencillo. ¿Qué se le hace a un líquido cuando tiene poco ácido? Se le pone más ácido, ¿verdad? Pues con la piscina pasa exactamente lo mismo. Si el nivel de pH es muy alto, es decir, si el nivel de acidez es muy bajo, es exactamente lo mismo, son dos formas de expresarlo, lo único que hay que hacer es ponerle ácido clorhídrico, ¿vale? El ácido clorhídrico, bueno, coges una regadera, le pones un poco de agua ácida y lo vas distribuyendo y genial, ¿vale? O sea, súper sencillo. Eso es lo que le suele pasar a las piscinas. Yo crecí en esta casa, viví aquí los primeros 18 años de mi vida y es lo que veía hacer a mi padre, ¿vale? Controla el cloro y el ácido. Si poco se le pone. ¿Pero qué es lo que yo nunca veía hacer a mi padre? Reducir el ácido de la piscina. ¿Por qué? Porque en general no pasa, en general no es necesario. Si tuvieras que reducir el ácido de la piscina, es muy sencillo y unos polvos blancos de carbonato de sodio, de carbonato de sodio, que los puedes comprar en muchos sitios, que se los pones y ya está, ¿vale? Y hace que el ácido baje. Entonces, con lo que te he dicho hasta ahora, ya sabes cómo funciona una piscina y ya sabes mantenerla. Resumen rápido. Si le falta cloro, le pones. Si le sobra cloro, esperas, ¿vale? Y se regula. Si le falta ácido, es decir, si el pH es muy alto, le pones ácido clorhídrico y si le sobra ácido, que no te va a pasar nunca o casi nunca, lo único que tienes que hacer es ponerle carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, unos polvos que compras y le pones al agua, ¿vale? Con eso, ya sabes gestionar una piscina tradicional. Normalmente. Ahora, dos dificultades, ¿vale? Y este vídeo se le dedico a mis hermanos, que son los que tendrán que gestionar esta piscina cuando yo no esté, si yo dejo de estar. La primera dificultad, fíjate, mira el tejido de la piscina. Espero que no se me caiga el móvil al agua. ¿Ves esto? Eso no son baldosas, ¿vale? Es una especie de plástico porque la piscina se rompió y se recubrió con eso que hace el efecto de baldosa, pero no es baldosa. ¿Qué dificultad le añade eso? Que si le pones cloro normal a la piscina, te lo acabas cargando, ¿vale? Entonces has de ponerle este cloro, ¿vale? La gente que tengáis piscinas de este es de plasticoño, lo voy a llamar. Hay que ponerle cloro especial, que no joroba este tipo de material, ¿vale? Y ahora viene la segunda dificultad. Esto va a ser muy avanzado. Esta piscina no es de cloro, esta piscina no se mantiene con cloro, esta piscina es de sal, ¿vale? ¿Sabes cómo funcionan las piscinas de sal? Bueno, no me voy a hacer pasar por un experto en química que no soy, ¿vale? Lo que llego a entender simplemente, creo que es cloruro sódico, pero no estoy seguro. En todo caso, se hace pasar una corriente eléctrica, ¿vale? por el agua salada y se deshace la molécula y se va liberando cloro. Ese es mi nivel de entendimiento, ¿vale? Los que sean químicos o más científicos que yo, seguro que soy capaz de explicarlo mejor. Agua salada, se pasa una corriente eléctrica, ¿cómo se llamaba? ¿Hidrólisis? No. Ostras, ¿cómo se llamaba? Electrólisis, Dios eso, electrólisis. Bueno, resumiendo, el agua se mantiene desinfectada gracias al cloro, ¿vale? Para que el cloro funcione debe haber un determinado nivel de pH, un determinado nivel de acidez. Es solo que en las piscinas que no son de cloro como esta, no se le pone cloro directamente, sino que se libera después de hacer la electrólisis, que se está haciendo todo el tiempo, bueno, se va liberando el cloro de la sal, con lo cual, ha de haber un determinado nivel de sal en el agua para que la electrólisis funcione correctamente, libere la cantidad suficiente de cloro para mantener limpia la piscina, con lo cual, suena complicado, pero no lo es, vale más de una mil tres cosas para que esto funcione. La cantidad de sal que tiene el agua, la cantidad de cloro que tiene el agua y la acidez barra pH es lo mismo del agua. ¿Cómo hacemos esto? La primera cosa es la que más me gusta, la más sencilla, el nivel de sal que tiene el agua. ¿Sabes cómo se mide? Hay unos aparatitos, ¿vale? Pero yo no uso aparatitos. El nivel de sal, para una persona que tenga una piscina de sal, ¿sabe cómo se mide? Se mide así. Por ejemplo, ahí está, ¿vale? De hecho, ves que el agua no está, está como turbilla. Sé que le falta sal. Si tú te metes en un mar, en un océano normal, sé que cambia la sal que tiene el agua según el mar y el océano, ¿vale? Pero vete al Mediterráneo, por ejemplo, vete al Atlántico y haz esto, métete agua en la boca. El nivel de sal que tiene es demasiado grande, ¿vale? El nivel de sal que tiene que tener una piscina, o sea, la sensación de sal que tienes que tener en la boca para saber el nivel de sal que tiene que tener el agua es como de un 20-30%, ¿vale? Es decir, lo haces así y comparas la sal que sientes en el agua versus la que sentirías en un mar o en un océano. Si está en un 20-30%, vamos bien. Si está por encima tiene demasiada sal, vamos mal. Y si tiene como esta, que apenas, ya sé si es un 10%, nada, apenas se vea sal. Sé que le tienes que poner sal, sé que le tengo que poner sal, ¿vale? O sea, que la sal yo la mido así. Sé que hay métodos, sé que hay un cacharro de estos, tiras reactivas para medirla, pero lo cierto es que no la uso. Esto lo hago así, así que no te voy a mentir, esto lo hago así y así lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Luego el pH y el cloro, hay diferentes formas de hacerlo. De hecho, en esta piscina es automático, el pH, ¿vale? Hay un aparatito ahí, pero está siempre bien saber medirlo. Y para el que no lo sepa, si lo sabes, pasa el vídeo, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner, coger una muestra de agua, la muestra de agua, es que me he quitado el micro, no sé si se oye, bueno, muestra de agua, ¿vale? Y reactivos, reactivo para el pH y reactivo para el cloro. Importante la muestra de agua, tomarla a unos 20 centímetros de profundidad, ¿vale? No en la superficie, en la parte alta. Es decir, lo que he hecho ha sido hundirlo boca abajo y darle la vuelta a unos 20-30 centímetros de profundidad, ¿vale? Ahora voy a dejar hueco, ahora voy a dejar hueco para los reactivos. Vale. Y ahora le voy a poner los reactivos, simplemente, que en este caso son cuatro gotitas de uno y de otro. Cuatro gotitas. Cuatro gotas de reactivo para el cloro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Lo cerramos. Y ahora cuatro gotas del reactivo para el pH. Uno, dos, tres, cuatro. Dime ahora según los colores, ¿vale? Cómo crees que está el pH, la 10 y cómo crees que está el cloro. Pequeña nota, este se cierra, se mueve, ¿vale? Y ahora hay que dejarlo unos 30 segundos. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pequeño truco, bueno, cosa importante, esto no se puede medir así, ¿vale? Con el fondo de mi piel. Esto lo tienes que ver con un fondo blanco. Por ejemplo, ¿vale? Está el fondo, ¿vale? Bueno, pues como puedes ver, está bien, ¿vale? Tanto de cloro como de ácido. Si piensas ahora mismo, ha habido una incoherencia en este vídeo enorme y te voy a explicar por qué, ¿vale? La incoherencia no es la siguiente. ¿Cómo si está bien de ácido y está bien de cloro el agua está un poco turbia? Algo ha fallado. Lo que fallo, ¿sabes qué es? Que la piscina lleva un tiempecito con menos sal de la que debería, ¿vale? No le puse sal. Entonces, ¿qué pasa al no ponerle sal? Que nos ha estado generando el cloro necesario. Pero, ¿por qué tiene cloro, el cloro, el buen nivel de cloro la piscina cuando tiene poca sal y se ha puesto turbia? O sea, ¿qué es lo que falla? ¿Cómo tiene este nivel de cloro? Muy sencillo, por esto. Hace dos días le puse pastillas de cloro del que se le puede poner a esta piscina, ¿vale? Para poderla equilibrar. Resultado, he equilibrado el nivel de cloro que tenía que tener la piscina de manera artificial al sistema, pero para hacerlo bien lo que tengo que hacer que es ponerle sal. Voy a ponerle sal. Total, que en este vídeo has aprendido cómo funciona una piscina tradicional, cómo funciona una piscina de sal, cómo medir la sal, cómo medir el cloro, ahora vas a aprender cómo echar la sal. Me gusta hacerlo así. Has aprendido cómo medir el pH y ahora lo que te falta por ver es la máquina que hace la electrólisis, ¿vale? Estoy bajando la depuradora. El pH se puede medir con los reactivos, pero como puedes ver este aparato, ¿vale? Lo mida ahí todo el tiempo, por eso está en el buen nivel y el aparato del electrólisis es este. ¿Vale? Ahí está deshaciendo el agua salada y voy a decir y sacando el flúor, Dios mío, y sacando el cloro. Este vídeo en realidad era para mis hermanos, para que supieran cómo se mantiene la piscina así barra cuando yo no esté, ¿vale? Pero me estoy dando cuenta viendo la depuradora, o sea, las botellas de ácido que es sulfúrico y no clorhídrico, el tema del pH, o sea, me estoy dando cuenta que no tendrán ni idea de cómo funciona esto. Voy a tener que hacer un vídeo explicativo de cómo funciona esta depuradora. O que me llamen por teléfono. ¿Tú qué prefieres? ¿Vídeo o que me llamen?